En las cantinas No son sinceros amigos de cantina Y amores que se venden con el que va llegando Mientras que tienes dinero tienes todo Después que ya no tienes te van abandonando El malviviente borracho y parrandero Si no tiene dinero no tiene una esperanza En vez de verlo la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Dijo querido no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El malviviente malcriado con su madre Decía si dejó todo pero pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso por pleitos de cantina A veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en mano aquellos mil consejos Que aquella buena madre le dio toda la vida El malviviente borracho y parrandero Jurándose una cruda murió en una cantina Adiós frontera, que lejos te vas quedando Tal vez no vuelva Tal vez no vuelva Tengo un aeroplano con alas de plata El día que me quieras vuelo por tu casa Vuelo por tu casa y le grito a tus padres Miren a su chata volar por los... Si tú te vas lejos de mí ¿A quién me dejas? ¿A quién me dejas en este abismo de sufrir?